¡Qué bueno amigos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy nuevamente aquí en Farming Simulator 20 Y pues bueno amigos, el día de hoy, como lo vieron en el título llena miniatura, vamos a estar comprando una nueva camioneta para la granja Así es amigos, esto pues bueno, no es tanto una necesidad, pero pues bueno, dije, ¿por qué no amigos? Necesitamos un medio de transporte más rápido que estos tractores y pues bueno, yo espero la verdad que esa camioneta corra mucho Así que pues bueno, va a tocar irnos caminando hasta la granja, porque pues bueno, perdón, hasta la tienda O bueno, creo que de por aquí la podemos comprar, ¿no? A ver, aquí la tenemos amigos, 45 mil pesos, 120 kilómetros por hora Comprar por 45 mil y pues bueno, ya la tenemos, así que pues bueno, aquí amigos la tenemos, vean, vamos a bajarnos para que vean Y la observen detalladamente, sí, ok Bueno, la verdad es que en mi mente estaba venirme caminando desde la granja hasta la tienda Pero después dije, no, 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 si la compro ya puedo nada más cambiar de vehículo Y pues bueno, qué bueno que sí se pudo, porque pues bueno, todas las maquinarias estaban ocupadas, no podía venir Y pues bueno, iba a ser muy lento, a ver, vamos a ver a cuánto levanta esta cosa Ya vamos a 100 kilómetros por hora, 110 y ok 114, el pico máximo es más o menos 114, no, porque pues no corrió más en la bajada A ver, se da que le podemos enganchar este remolque, a ver, esta es mi gran duda y por lo que la compré Ah, pues sí se puede amigos, pues sí se puede, ok Claro que pues le cuesta bastante pues moverlo, porque pues es un implemento, uy, súper pesado Para una camioneta de esta dimensión Pero pues, bueno, mientras lo pueda mover, todo está perfecto Vamos a ver si lo podemos llevar para allá arriba Porque como pueden observar, pues tenemos ese punto ahí de venta Porque hace rato vi que tenía, estaba bien pagado Pero pues ya quién sabe ahorita en cuánto nos lo vendan Pero bueno, a ver, esa es la prueba de fuego amigos, vamos a ver si sube por aquí Es 4x4 por lo que están viendo, vean aquí las llantas como patinan las 4 Eso quiere decir que pues es 4x4, lo cual me agrada, me agrada Pero, quién sabe tenga la potencia para subir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se nos está quedando amigos, se nos está quedando A ver, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 kilómetros por hora 3 kilómetros, 4, 5, ya está amigos Yo creo que ya subió, ¿no? 6, 7, sí, ya, definitivamente ya subió Ya subió 13 kilómetros por hora A ver, a ver, a ver, vean cómo se queda sin dirección Vean cómo se levanta, eh Para que vean nada más que aquí el peso sí afecta muchísimo No es, no está de adorno A ver, entonces Descargamos esto por aquí Esperamos a que se llene entonces a su 100% Y vamos a ver entonces dónde está mejor pagado Eh, bueno, aquí ya nos están bajando Aquí, aquí arribita A mil A ver, acá abajo No, yo creo que acá Acá, porque acá abajo ya está Ya está bajando al de mil 620 Así que pues, bueno amigos Y no está tan lejos Así que vamos entonces mientras A poner a trabajar esta cosechadora Porque ahorita todavía no estaba Así que, ahí está Ya la tenemos aquí Y también esto Muy bien amigos Ya la tenemos así que, bueno Vamos a ver Vean cómo le cuesta arrancar, eh Vaya que le cuesta arrancar A esta camioneta Ya con estos Con estas 52 toneladas Si es de 52 creo, ¿no? Este 52 mil litros No recuerdo cuánto es la capacidad Pero creo que sí Muy bien Muy bien Entonces vámonos por acá Y ojo, ojo Vean el interior Vean el interior, eh Pues bueno, no está mal Pero A ver, vamos a verlo ahora sí No está mal Pero, pues bueno Creo que le falta, ¿no? Vean la dirección También se nos queda Sin dirección, eh Y vean Pues el interior Como les digo De falta varios detalles Vean cómo se nos traspasa El trigo Pero pues Ni modo amigos A ver Uy, 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 uy Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver A ver amigos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? A ver, díganme que sí salimos de aquí Por favor Díganme que sí salimos A ver Para acá Lo quebramos toda Yo digo que sí A ver, a ver A ver, a ver, a ver amigos Estamos teniendo aquí Un serio problema ¿Cómo lo vamos a hacer aquí Para salir? A ver, a ver A ver A ver ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? A ver Yo creo que vamos a utilizar Este truco de enganchar Y desenganchar Porque se nos mueve Tantito para adelante Así que pues A ver A ver, a ver, a ver A ver No Definitivamente amigos No sale Así que Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Vamos a utilizar entonces Este truquito Ahí está amigos O sea, ya salió, ¿no? A ver, a ver, a ver No, 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 no Ya nos pegó arriba en el techo Así que Otro empujoncito Por favor Uy Ahí está Ahí está Vean cómo se levanta Vean cómo se levanta Vean nada más Cómo se levanta esto Wow Vean Vean nada más Ahí Cómo se levanta De hermoso Esta camioneta Wow Pero bueno A ver Vamos a darle por acá A ver si por acá Sí sale Claro que sí Pues va a ser complicado Es lo que estoy viendo Que va a ser bastante complicado Amigos Transportar Pues el producto Con esta camioneta Porque vean O sea Es demasiado pequeño Para tanto Pero pues amigos No hay de otro O sea La compré más que nada Porque pues también necesitamos En qué llevar El remolque Y pues bueno Ay, 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 ay A ver Ahora que No amigos No Ah Qué caray No Y ahora viene este otro No amigos Qué vamos a hacer Por las fallas El día de hoy De aquí sí Cómo vamos a salir No tengo ni la menor idea A ver A ver A ver A ver No 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 Por las fallas El día de hoy A ver Yo creo que si agarramos vuelo Si le alcanzamos a tirar No A ver A ver Vamos a estar en darle bien Eh A ver A ver A ver Uy 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 Ni cosquillas le hicimos Dios mío A ver Bueno Y esto ya está lleno Así que Uy Uy Se nos complica cada vez más amigos Pero pues Uy Qué caray Dios mío Amigos A ver Pues bueno No se esperen Ahorita primero vamos a poner Entonces a trabajar eso Y ahora sí Y vamos aquí a continuar Con este Con este remolque Qué les parece A ver Ahorita vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a ver cómo le hacemos Pues aunque sea A puchones Pero va a tocar Sacar ese remolque De ahí Lo cual No estaba en mis planes Y vean Más si no le doy A ver Ah pues vean Se mueve más Y nada más Lo empujo así Así que vamos a dar Uno fuerte aquí derecho Y yo creo que ya Con ese se cae Ustedes qué opinan A ver Ahí nos vamos Nos vamos Derecho Derecho Ahí Y no Bueno Ahí está Ahí ya bajó Ahí ya bajó Eso quiere decir Que ya se nos enganchamos Yo digo que ya Ya la libramos de ahí Amigos No sé qué Dicen ustedes A ver A ver A ver A ver Primera vez Que uso esta camioneta Y vean Ya cuántos choques Les voy Le voy dando Bien Listo Ya se enganchó Bueno Ahora sí No voy a decir Que nada fue Detenernos Porque ya vieron Lo que nos pasó En el video pasado Así que A ver Y vean Aquí ya nos están Bajando el precio Así que lo mejor Será Darnos prisa Amigos Antes de que Nos bajen Más el precio Todavía Porque sigue siendo Lo más pagado Así que Vámonos rápidamente Amigos Yo espero que ya No tengamos Ningún inconveniente Yo espero La verdad Que ya no tengamos Ningún inconveniente Porque si no Uy A ver A ver A ver No vamos a abrirnos Más para acá Porque no quiero Pegarle a ese carro Por nada del mundo Le quiero dar a ese carro Y aquí vamos Mejor hay que ser Precavido Si vamos a bajar La velocidad Porque Ya vieron Lo inestable Que es Vean Es muy inestable La verdad Este carro Con tanto peso Así que pues Bueno A ver Aquí detenemos esto Y bueno Ahí está Ya estamos aquí Descargando esto Mientras tanto Pues bueno Nosotros vamos a activar Por acá Estos implementos Para que vayan Haciendo su trabajo En lo que nosotros Pues bueno Descargamos aquí Vamos a ver Cuanto nos van a dar A ver 78,121 pesos Es lo que nos dieron Y a mil Casi mil 500 Casi mil 500 Que nos pagaron esto Así que pues bueno Estuvo bastante bien La verdad A ver Vamos por acá A ver Vámonos Rápidamente Y pues ya Nada más sobraría Pues ir Y Descargar El ¿Cómo se llama? El El otro El otro cosechador A ver A ver A ver A ver A ver Vean amigos Vean nada más Que complicado Es esto Lo bueno Que aquí venimos Vacíos Yo digo que si Subimos por aquí A ver Bueno si Vacío si Si vacío si Subimos Pero ya con peso Uy Créanme que ahí No hubiéramos subido Ni con las esferas Del dragón Créanme Pero pues A ver También para Bueno Definitivamente El peso se nota Muchísimo Cuando vemos aquí El peso En la velocidad Porque vean O sea Lo máximo que da Esto son 50 Ahí dio 58 kilómetros Pero ahorita dio Como 60 y algo Entonces no es mucho La velocidad Que agarra Con el revolque Debido al peso Y vean aquí Como disminuye Ya menos de 50 Y Uy 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 A ver A ver La libra No No la libra A ver Pues ahí están Ahí están Lamos para arriba Aquí Nos esperamos Entonces aquí A descargar esto Y en lo que se descarga Amigos Vamos a ir metiendo Este implemento A la otra tierra Porque esto Amigos Créanme Que esto Ya lo he hecho Por bastante tiempo Esto ya Son como 3 días Lo que llevo haciendo Esto de cosechar Y cosechar Y cosechar Y lo voy a seguir Haciendo Hasta que pues Bueno Cuando venda Cuando venda Juntemos al menos La cantidad Para comprar Más implementos Para comida Para los cerditos Como son El trigo Y eso de las pacas Lo de leno O sea De aquí Es donde va a salir Amigos No de ningún Otro lado Porque pues No hay otra fuente De ingreso Amigos Es todo Lo que hay Así que pues Bueno Ya así es como Quedaría Entonces Ya se terminó Por allá De vaciar Así que pues Si amigos Este es El arduo Trabajo De aquí De la granja Así que pues Bueno Ahí está Amigos Nada más terminamos Esto Esta hilera Y lo dejamos Descansar tantito Para que no Para que no se nos Autore Ahorita Porque es Bastante Fastidioso Eso Pero bueno A ver Y pues Listo Ahí quedó Muy bien Entonces vamos a llevar Esto para allá Para donde no estorbe Y vean Como le cuesta Se puede notar Mucho en las llantas Como le cuesta Esto Este Pues arrancar Amigos Y aquí Pues en la subida No es la excepción Vean Ahí Ahí va Y eso que apenas lleva 10 mil litros 10 toneladas Igual 10 toneladas Pues son 10 toneladas Son 10 toneladitas Así que pues A ver A ver Yo siento que fue Una buena compra Amigos Lo que no me gustó Es de que es bastante Inestable esta camioneta Eso si no me gusta Para andar Aunque sea sola Amigos Ni siquiera con remolque Porque vean aquí Como se nos mueve Pero pues bueno Uno entiende Porque lleva un remolque Que no es para eso Pero amigos Cuando está Cuando está sola Uff Créanme que también Es muy inestable O no sé si Nada más yo Pero bueno Ahí está amigos Pues si Esto es todo Lo que Lo que tenemos De cantidad 16 mil 320 Así que pues Bueno amigos Sin nada más que decir Este ha sido El video del día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Darle like Compartir Y comentar Y pues bueno Déjenme abajo En los comentarios Su opinión personal Sobre la camioneta A mi sinceramente Pues bueno Le doy un 8 de 10 Es un 7.5 Más o menos Pero pues bueno Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!